De acuerdo, atención, Soldado Martin está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Antes de empezar el circuito de obstáculos, lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan. Bien, ahora compruebe sus objetivos. Comprobará que su objetivo actual está resaltado. Además, su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula. Según se aproxime a su objetivo actual, la estrella se moverá hacia el centro de la brújula. Aproxímese a su objetivo actual. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin, abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos. ¡Vamos, vamos, vamos! Martin, me alegro de verte. Veo que han pateado tu lastimoso trasero hasta aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Buena suerte! ¡Muévanse, señoritas! Este no es el baile de su tía Fanny. ¡Salte por encima! ¡Vamos, Elder! ¡Mueva el culo! ¡No está mal! ¡Ahora cuerpo a tierra y arrastrese por debajo de la alambrada! ¡Sargento, dispare esas ametralladoras! ¡Esa es munición real! ¡Sargento, ságratense! ¡Sargento, ságratense! ¡Sargento, ságratense! ¡Sargento, ságratense! ¡Sargento, ságratense! ¡Vamos, vamos, vamos! Soldado Martin, cruce esa puerta. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. El resto, permanezcan aquí. ¡Mire arriba, soldado! Estoy aquí, en la torre de observación. ¡Coja una de esas carabinas M1A1 de la mesa! Para hacerse con más munición, cójala de cualquier arma abandonada que se encuentre del mismo tipo de la que lleve. Hacérquese a la valla y dispare seis tiros contra su objetivo. La precisión dependrá de lo ajustado que esté en su punto de vista. Dispare seis balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve. Será más preciso cuando se mueva. Y en posiciones de agachado o tumbado. Esas habilidades pueden separarle la vida. De acuerdo, soldado. Vaya a la siguiente zona. Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Gire a la izquierda. Muévase hacia la valla y dispare dos veces a su objetivo. Ahora, dispare dos veces a su objetivo usando la mira. ¡Muy bien! Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma. De acuerdo, soldado. Muévase a la siguiente zona. Cambie su Springfield por una de las metralletas Thompson de la mesa. Salvo que tenga tres manos, solo puede llevar dos armas. Además de su pistola y las granadas. Dispare diez veces a su objetivo. Primero de la derecha, luego mira del arma. Se va a hacer una de las metralletas y acostúmbrese a disparar en ambos modos. Retroceda unos pasos mientras apunta con la mira. Se moverá más lento de esta manera. Combate con la distancia. Puede golpear a sus enemigos con la culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su Thompson. No la fastidie, hijo. Esto va en serio. Dispare tres veces más a su objetivo. ¡Excepcional, soldado! Proceda a la siguiente zona. Coja las granadas de fragmentación de la mesa. ¡Cójalas! Arroje una granada a cada una de las aberturas en frente suya. ¡Valor y sin dudas! Muévase detrás del poste de la zona y asómese primero a la izquierda y luego a la derecha. Eso le protegerá del enemigo. ¡Vaya a la siguiente zona! Recuerde, soldado. Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo. No se haga el héroe. Le salvarán su vida. Nuestra última parada serán los explosivos. ¡Cójalos, soldado! Tienen una gran potencia de fuego. Así que manejelos con cuidado. Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado. Coloque los explosivos en el muro de ladrillo. Fíjese que aparecerá un cronómetro. En él verá el tiempo que tiene para sacar su culo de ahí. Salvo que quiera que se lo vuelen. ¡Fuego en el objetivo! Buen trabajo, soldado. Bien hecho. Mantenga sus armas limpias y cerca de usted todo el tiempo. Puede retirarse. Compañía Baker, atención. Esta es la importante. La operación Overlord. La invasión por aire y mar de Normandía. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Correos, asegurar el perímetro. Muchachos, por aquí, junto al muro. Posiciones defensivas, agachaos. ¡Gracias! 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 Todo el mundo en marcha, ¡vamos!